Lo más viral del momento en las redes. Te llevaremos de viaje a lugares que ni siquiera te imaginabas. Dejaremos huella domingo a domingo con grandes historias de vida y mucho más. Las noticias bien y de buenas todos los domingos. En punto de las 9 de la mañana por Televisa Querétaro. Televisa presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Además los saludo como siempre con muchísimo gusto en este nuevo golpe de mesa. En este miércoles 19 de enero del año 2022. Les saludo a su amigo y servidor Aurelio Peña. A nombre de mis compañeros Andrés González y Andrés Esteves Nieto. Y también de mi compañera Alma González. Le agradezco el favor de su compañía aquí en este espacio. Que hoy será de debate, de análisis de un tema que me parece además significativo e importante para todos los mexicanos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cuál es la propuesta? La diferencia de lo que tiene que ver con la reforma eléctrica que ha propuesto el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que viene a contradecir en buena medida lo que fue la reforma eléctrica mal llamada de esa manera, por lo menos, en la administración anterior de Enrique Peña Nieto. Tenemos esta noche, en esta ocasión, y les agradezco además infinitamente porque son conocedores de la materia pero también defensores, diría yo, de una propuesta ideológica y política importante que servirá para matizar esa diferencia en este debate que pretendemos hacer el día de hoy a través de Televisa Querétaro a través de Radar TV, Canal 71 que nos hacen favor también de sintonizarnos en la 107.5 de la frecuencia modulada. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo y compañero, abogado. ¿Cómo estás mi querido Alfonso Poncho Rodríguez? Buenas noches. Buenas noches, Aurelio Peña. Gusto saludarte, maestro. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Poncho. Y saludo también al doctor Ángel Valderas Puga, también en su calidad justamente de conocedor. Ha sido defensor, incluso en diferentes foros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de lo que tiene que ver con la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días, Aurelio, pues buenas noches por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Gusto compartir en esta mesa y gusto, pues, que se abra un debate. Creo que el intercambio de ideas es lo que enriquece la vida pública y política de un país. Así es, así es. ¿Para qué queremos una reforma eléctrica? Y también me gustaría, hay gente que nos ha hecho favor también de comentarnos a través de las redes sociales, ¿cómo tenemos que entender la propuesta de la reforma eléctrica de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuál sería la diferencia con la reforma eléctrica que propuso en su tiempo Enrique Peña Nieto, doctor Ángel Valderas Puga? Mira, muy rápido. Primero, este es un proceso legal, democrático, legítimo, que hacen todos los gobiernos que ganan elecciones. Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones de votos, ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, ganó la mayoría en la Cámara de Senadores, se refrendó su triunfo, ahora en junio, manteniendo la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, ganando 11 de 15 gubernaturas. Todos los gobiernos, cuando planteas un programa de gobierno alterno y llegas a gobierno, llegas a cambiar las políticas públicas del gobierno anterior, para eso la gente te dio el voto. Joe Biden lo hizo, ni siquiera se esperó con Andrés Manuel tres años, Andrés Maez, Joe Biden, el primer día que llegó, 10 decretos y cambios radicales en políticas públicas, migración, salud, relaciones con Europa, la OTAN, etcétera. Entonces, partiendo de esa situación, este es un proceso legal, legítimo y democrático. Segundo, estamos viendo un mercado español muy parecido al mexicano, con un manejo de tarifas, con el sistema que se llama marginalista, con un oligopolio en España, que son tres empresas, Iberdrola, Naturgy y Endesa, pues que controlan el 90% del mercado eléctrico español, y que son las mismas empresas que dominan el mercado de privados en México. Esto lo dice la CRE, desde 2008, estas tres empresas que acabo de señalar, controlaban ya el 70% de la generación de energía eléctrica por parte de privados en México. Un esquema similar, igualito, digamos, a lo que está ocurriendo hoy por hoy en España, o muy parecido, por lo menos. No idéntico, porque son modelos que vienen de fuera, se adaptan, se tropicalizan. Que se importaron. Pero digamos, la reforma lo que busca es esto, a ver, cerrarle el paso a privados, absolutamente no. No, 54-46, le dejas un mercado tan grande, un 46% de 130 millones equivale a darle energía eléctrica a toda Polonia o Argentina. Correcto, correcto. Es una tajada de mercado muy, muy importante. ¿Para quién? Para aquellos empresarios que no quieren ser subordinados de Iberdrola, de Naturgy, de Endesa, sino que quieren ser competidores de estas empresas. Porque aquí el gran problema que tenemos es un problema, lo que está detrás de la propuesta, es un problema de soberanía y de seguridad nacional. Y para dejar espacio, mira. Sí, por supuesto. Solo vea lo que hacen los Estados Unidos, que es el centro del capitalismo mundial. Para probar, para probar la venta de la mitad de una de las 136 refinerías que tienen, se tuvo que reunir su comité de seguridad nacional, en el cual intervino el ejército de los Estados Unidos, el departamento de Estado, el departamento de Justicia, Energía, Seguridad Nacional. Por una razón muy sencilla. ¿Cuál? Los norteamericanos, los alemanes, los chinos, los ingleses, los holandeses, tienen clarísimo. Los energéticos no son cualquier mercancía, Aurelia. Tú puedes prescindir de mesas, de folders, de tabletas, pero no de energía. Los energéticos es una cuestión íntimamente ligada, como lo dice este comité, a la seguridad nacional y a la soberanía energética. Temas de seguridad nacional, temas de coyuntura política. No lo creo, esto va más de largo plazo, es darle al país y a los empresarios una seguridad de que no van a caer. ¿A los empresarios, a los mexicanos, a los ciudadanos? A los empresarios mexicanos, no. A los empresarios mexicanos, para que no caigan en lo que están viviendo hoy tristemente empresarios europeos, principalmente españoles e italianos. Poncho Rodríguez, ¿cuál es la propuesta, la iniciativa que además ha manejado también el Partido Acción Nacional en este sentido, para oponerse además a esta propuesta de reforma eléctrica que ha propuesto el gobierno federal? Efectivamente, el Partido Acción Nacional se ha opuesto a esta reforma eléctrica que ya no necesita ulterior discusión, porque esta fue llevada al cabo con un gran esfuerzo entre todas las fuerzas políticas durante el sexenio pasado. Haciendo un poquito alusión al comentario del doctor en cuanto a que es derecho de cualquier presidente cambiar las políticas públicas cuando gana, sí, pero no se trata de refundar el país destruyendo las instituciones que previamente se encontraban y que son los pilares de este Estado mexicano. Bueno, una de las instituciones que tenemos nosotros y es la que nos da identidad por principio de cuentas es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo cuarto constitucional se establece como derecho humano el derecho a un medio ambiente limpio y leo el texto, dice, la ley, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar el Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Este artículo cuarto es inspirador de la participación mexicana en el Acuerdo de París que es un tratado internacional cuyas leyes secundarias deben ser consistentes tanto con la Constitución como con el propio Acuerdo Internacional. El artículo 133 de la Constitución claramente establece la supremacía de los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado como ocurrió con el Acuerdo de París y con la suscripción del protocolo de Kioto, donde México, por cierto, ha tenido un gran liderazgo. El retrotraer nuevamente, y hablo aquí ya de la generación de energía, no de los factores económicos, retrotraer nuevamente la generación de energía favoreciendo la quema de combustibles fósiles que dejan huella de carbono. Sí, como es la propuesta que está haciendo el gobierno actual. Exactamente. Creo que implica no sólo una violación al propio artículo cuarto constitucional usando la Constitución para violar la Constitución en un ejercicio democrático. Se está usando la Constitución para violar la Constitución y violar un tratado internacional que nos puede traer consecuencias no sólo en el orden económico, sino jurídicamente ante tribunales internacionales. Ojo, ya hay una, ya hay una carta de extrañamiento por parte del Senado de la República, perdón, del Senado de los Estados Unidos que está denunciando que ya se están vislumbrando violaciones al T-MEC en materia ambiental. No nos estamos quedando en un discurso, en un alegato, doctor Ángel Valderas, Poncho Rodríguez, en una discusión meramente política de lo que tiene que ver la propuesta política de un gobierno contra lo que fue el pasado, como quiera que haya sido, y no lo podemos resolver en el corto plazo. Mira, en cuestión ambiental, yo te diría que los datos internacionales muestran claramente que México contribuye con apenas el 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. El 1.3. Si queremos resolver el problema ambiental en el mundo, le tenemos que pedir a China, le tenemos que pedir a Estados Unidos, que reduzcan al menos a la mitad sus emisiones. ¿Por qué? Porque a nivel internacional está perfectamente documentado que China contribuye con el 30% de las emisiones, los Estados Unidos con el 13.4, Europa con el 8.7 y la India con el 6.8. Es que, ¿qué quiere decir? Que hay tres o cuatro países que son los verdaderos contaminadores en el mundo, pero que además ellos, en el último acuerdo de la COP26, en el pacto de Glasgow, resulta ser que China, Estados Unidos, el Reino Unido, la India, Australia, dijeron que no les interesa reducir el uso de carbón. Pero entonces, ¿la reforma eléctrica garantiza o no energías limpias, energías sustentables? Es que... Ese es el tema. No, es que espera, para el año dos... Pero tenemos que ir a pausa, pero a ver, dime, dime, Poncho. No, no, para el año dos mil veinticuatro, México se obligó, se comprometió en un tratado internacional a generar el 35% de su energía con base en fuentes llamadas limpias. Sí, sí. Energía nuclear, gas, energía eólica, eso ya es un compromiso de México. Que otros contaminen más o contaminen menos, bueno, ya se les sancionará. Aquí el caso es que México ya tiene compromisos firmados y ratificados por el Senado de la República, que no se trata de no honrar. Hemos tenido un liderazgo en materia ambiental. Están establecidos legalmente. Están establecidos. ¿Se tendría que cumplir solamente, Poncho Rodríguez? Déjame hacer una pausa, déjame hacer una pausa, doctor Ángel Valderas Puga. Estamos aquí en Golpe de Mesa, en Televisa Querétaro, hablando de lo que tiene que ver justamente con la reforma eléctrica. Se tendría que analizar la siguiente pregunta. ¿Por qué la energía eléctrica es muy cara para los consumidores? La propuesta de Enrique Peña Nieto desilusionó a muchos mexicanos porque esperábamos que bajara en el precio del recibo de la luz. No fue así. Y esta propuesta que hace hoy y por hoy el presidente López Obrador, me parece, tendríamos que revisarlo con estas mismas lentes, con esta misma visión, para entender realmente cuáles serían los beneficios para los ciudadanos, en términos concretos, reales, económicos, de esta reforma eléctrica. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Aquí en Radar 107.5, también a través de la radio y en Televisa Querétaro. Pausa y volvemos. Cada vez que intento arrancarme autos de... Vengo por una batería con tecnología AGM. En AutoZone no importa cómo lo pidas. Revisamos y cargamos tu batería totalmente gratis. Nuestras baterías exceden el desempeño de equipo original y cuentan con garantía a nivel nacional. En Insi lo fácil es un estilo de vida. Es no atorarte cuando toda la familia está usando el Internet al mismo tiempo. Llévate la Insi con el Internet de alta velocidad que necesitas y paquetes para todos con el doble de negas. Eso es llevarse la paz. Eso es llevarse la Insi. La clasificación está en juego. Tu selección definirá su futuro en tres determinantes enfrentamientos. Vive el camino a Catar. Este 27 de enero, Jamaica contra México. El 30, México contra Costa Rica. Y el 2 de febrero, México contra Panamá. El Mundial se vive en Televisa. Bueno, estamos de regreso. Gracias aquí en Golpe de Mesa. Como siempre, muy amable por el favor de su compañía. El tema de la reforma eléctrica, que obviamente es importante. Se están realizando foros incluso en el Congreso Federal, en donde se analizan varias preguntas. Una de ellas que me llamó la atención, doctor Ángel Valderas Puga, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez, ¿va a bajar con esta propuesta que hace hoy por hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? La neta, en serio, en serio. La cantidad, lo que pagamos de energía eléctrica en nuestros recibos de luz, ¿o es solamente un discurso populista, doctor? No, no, yo no creo y no he escuchado al presidente decir que vayan a bajar las tarifas, ni tampoco a Manuel Bartlett, no. Mira, la reforma lo que busca más bien es que no suban. Ahora, yo te voy a recordar que en 2012, el PRI y el PAN nos dijeron, ellos sí nos dijeron, que iban a bajar las tarifas de todos los energéticos, de la gasolina, del diésel, del gas. Están sus famosos videos donde dijeron que iban a bajar los precios. Bueno, pues yo le recuerdo a los mexicanos que antes de la reforma de 2013, la gasolina nos costaba 12 pesos el litro, y que cuando se fue Enrique Peña Nieto ya estaba costando 20.50, la magna, lo mismo la premium, en el mismo porcentaje, el diésel un aumento del 70%. También habían dicho que no iba a aumentar la gasolina. También había dicho López Obrador que no iba a aumentar, y ahorita ya está más cara que el dólar. Y del gas LP, sí, pero... Pero la pregunta es para la gente, doctor. Vamos, exacto. La pregunta, doctor Poncho, bajaría, ¿tiene un efecto, digamos, en beneficio del ciudadano? Termino, termino. Ya nos mintieron que la reforma de 2013 iba a bajar los precios, y no solamente no bajaron, sino que aumentaron un 70% en promedio. Gas, gasolina, diésel, etc., después de una implementación de cinco años. No dejaron implementado. De 2014 a 2019. Termino, termino. Y termino. No, termino lo de la electricidad. Termino, por favor. Mira, más bien la reforma busca que no caigamos en la situación de España, donde, ojo, en un año la electricidad ha aumentado al triple, y en tres años la ha aumentado cinco veces, porque las controla un oligopolio de cinco empresas españolas. Si no hay esa reforma eléctrica, van a haber aumentos en las tarifas. Y aumentos que no vamos a poder pagar. Poncho Rodríguez, tienes tu tiempo. Estamos perdiendo de vista dos situaciones. Primero, bueno, también la promesa del presidente López Obrador de que la gasolina no iba a subir, ahorita está al doble de cuando le entró. Pero ese es un tema. Hablando, yo creo que más que hablar de una cuestión de factores económicos, debemos entrar al tema de la salud pública, debemos entrar al tema del derecho humano a un medio ambiente limpio, y parece que nadie está hablando de la generación, autogeneración y autoconsumo de energía eléctrica mediante el uso de fotoceldas solares, por ejemplo, o de la energía eólica, donde por ahí un comentario infortunado del presidente de la República dijo, le quitan lo bonito al paisaje de la rumorosa con esos ventiladores horroros, perdón, un comentario por demás de muy pobre contenido científico o de un análisis muy vacuo. En este orden de ideas, a mí me encantaría que el debate y que los puntos de vista de los técnicos científicos y especialistas fuera realmente recogido por los legisladores para que esto fuera un ejercicio democrático genuino, no como lo que pasó con la Guardia Nacional que fue un híbrido entre el ejército y la policía destruyendo la policía federal que ya tenía años de haber sido construida. En este momento, este parlamento abierto, creo que es una gran oportunidad para escuchar a los especialistas, a los científicos que realmente están aportando algo. Y mira, por las participaciones que he escuchado en los foros, muy interesantes, no escucho que los legisladores estén siendo consistentes con el tema de la generación de energía limpia. Se pretende una refinería de petróleo cuando ya las industrias automotrices a nivel global, y esto, perdón, rebatiendo un poquito lo que dice aquí el doctor, Estados Unidos, China, Canadá, en los países altamente industrializados, Alemania, están estableciendo que para el año 2030 ya no habrá producción de vehículos automotores que funcionen a base de combustibles fósiles, de gasolina o diésel. Se está migrando a la energía eléctrica, ya tenemos también por ahí un esbozo de amenaza de General Motors, déjame terminar, de salir de México, de salir de México, si no se modifica la política para migrar al tema de las energías limpias, ser consistentes con un tratado internacional suscrito por casi todo el planeta que es el Acuerdo de París. Perdón, aquí no perdamos esto de vista. Creo que ya no hace falta una nueva reforma constitucional. No se trata de quién genera y de quién produce, sino se trata de producir y generar sin contaminar. Una reforma eléctrica que no modificará sustancialmente las necesidades que hoy por hoy tiene nuestro país. Efectivamente. Doctor Ángel Valdez. Mira, primero, falso que la gasolina está al doble, porque te recuerdo que 20.50 costaba la gasolina en 2018, diciembre de 2018. Si fuera al doble, hoy la gasolina estaría a 41 pesos el litro. Nadie paga la gasolina a 41 pesos el litro. Segundo, la tercera parte de las gasolinas en México hoy son privadas. Tercero, si alguien se queja del precio de la gasolina, que le reclame a British Petroleum o a Total o a ExxonMobil, a quien le vende la gasolina, vamos a ver si les hacen caso. Segundo, corrijo, está mal el dato de los automóviles de 2030. Es 2040. El pacto de Glasgow marca fin a los autos de combustión en 2040, no 2030. Yo hablé del compromiso de las empresas, no del pacto de Glasgow, las empresas, no los gobiernos. Ahí va. Nada. Ni Volkswagen, ni el grupo Renault, Nissan, Mitsubishi, resultados de la COP26, no se adhirieron. Volkswagen es la primera que se adhirió, ¿eh? No, no se adhirieron. Aquí están los datos. Lo checo, lo checo. Yo tengo datos de que... COP de Glasgow. Volkswagen sí no se adhirió a ese... Ojo. No. Volkswagen es de las primeras en adherirse a la generación de motores del 11 de noviembre de 2021. Pero además, ojo, los principales mercados automovilísticos, China, Estados Unidos, Alemania y Japón, tampoco se adhirieron, por una razón muy sencilla. Aquí están las matrices energéticas. Sí, doctor. Los países usan los energéticos que tienen. Que no nos vengan con cuentos que Alemania, pero va para las energías limpias y renovables, porque aquí está su matriz energética. El principal, el principal energético que utiliza para generar energía eléctrica es el carbón. Solo carbón y gas natural llevan el 47%. España, que también nos lo plantean como líder, gas natural y nuclear, el 56%. Pero de acuerdo a los Unidos, gas natural, carbón, China. No, no, no. En el Acuerdo de París está el compromiso de ir disminuyendo esas emisiones de carbono para reducir el calentamiento global en dos grados centígrados. Vamos, allí está. Mira, pero déjame terminar. Es el gran reto, además. Sí, pero a ver. Y se van a ir. A partir de 2023, Volkswagen producirá 880 mil motores eléctricos al año. Pero no se adhirió al pacto de la 26. No, no, no. A ver, Volkswagen producirá. No, yo no hablé del pacto. Pero Volkswagen producirá. Esto es un dato de Volkswagen. Yo sí hablé del pacto. Déjeme hacer una pausa, déjeme hacer una pausa, mi querido Poncho Rodríguez, doctor Ángel Valderas Puga, hablando hoy de la reforma eléctrica. ¿Usted qué opina? ¿A usted cómo le va a ir? ¿Cómo iría también en esta misma dinámica para el desarrollo sustentable? Lo que tiene que ver con la generación de energías limpias y que obviamente hoy por hoy tendría que ser un compromiso importante por parte del gobierno de la República, de los gobiernos estatales. ¿Y por qué no también? Porque aquí vamos a entrar también a esa discusión. ¿Qué hacen los gobiernos municipales? Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Golpe de Mesa. Ellas han elegido su destino y han hecho realidad su sueño. Van a conocer las emocionantes historias de mujeres luchadoras, emprendedoras y valientes. Pero esa elección es lo que les hace únicas y poderosas. Mujeres al poder. El camino de tu negocio puede llevarte al éxito. Hagamos negocio con Estefanía Cárdenas. Todos los jueves en punto de la 1.30 pm por Televisa Querétaro y por el 6.28 de Esca. Hagamos negocio con Estefanía Cárdenas. Soy Adán Rentería y lo invito a que nos acompañe de lunes a viernes para empezar su día bien informado de 6.30 a 8 de la mañana por el Canal 9. Nuestra labor es que se entere de lo que sucede en Querétaro, México y el mundo, deportes, espectáculos, clima y los mejores analistas. Despierte con nosotros todas las mañanas porque la noticia está aquí. Noticieros Televisa Querétaro. Vamos quedando en el tema internacional, ¿no? De lo que pasa en otras economías. En México. Y en la economía nacional y en la economía queretana, doctor. Que yo también quisiera ir, por ejemplo, ¿qué beneficio tiene la reforma eléctrica para la economía local en Querétaro? Que hablemos de ese tema, ¿te parece? ¿Te parece? Sí, claro. Creo que hay que empezar, perdón, doctor, me adelanté, fomentar la conciencia ambiental, fomentar la conciencia ambiental, los jóvenes... Pero, Poncho, perdón, pero siguen siendo discursos, ¿no? No, no, no son discursos. Se van ideologizando. Se están ya, pero ya se están cocinando iniciativas de ley al nivel estatal y reglamentos a nivel municipal para la clasificación y reciclado de la basura, por ejemplo, es conciencia ambiental. Los chavos traen mucha conciencia ambiental, tú lo has visto, tenemos hijos, dicen ¿sabes qué papá? No, pues hay que reciclar las latas, hay que... Sí, el tema del agua el tema de... A ver, vamos a compartir el coche, no... La huella de carbono en fin. Efectivamente entonces, yo creo que lo primero que tendrían que hacer todos los niveles de gobierno, vamos a olvidarnos de discursos, vamos a olvidarnos de ideologías este planeta, pues es nuestro hogar, es el único que tenemos nos lo estamos acabando se los vamos a dejar, nosotros los viejos pues ya nos vamos, pero los chavos, nuestros hijos y nuestros... Bueno, todavía no tengo pero los nietos... Antes de terminar en esta primera parte, en esta etapa también en Televisa Querétaro, ¿qué hacen los gobiernos locales, el gobierno del estado, los gobiernos municipales doctor, usted refería incluso a los municipios para realmente entender la dimensión que le tienen que dar a esta propuesta de la reforma eléctrica? Mira, la reforma eléctrica busca soberanía energética y tenemos un ejemplo muy concreto febrero de 2021 cuando el gobernador de Texas Greg Abbott decide cerrarle a México la venta de gas natural 60% de la energía eléctrica en México viene del gas natural viene un apagón masivo en 6 estados del norte, se quedaron sin electricidad 4.7 millones de personas, se aumentó a 6 millones de personas en 23 estados de la república, incluido Querétaro yo lo que quiero ver es cuál fue el daño de las empresas que pagaron en México 2.700 millones de dólares de pérdidas para 2.600 empresas, es decir el trancaso de 3 días y medio de depender de un energético del extranjero, le costó a los empresarios mexicanos 54 mil millones de pesos quemados, quemados en 3 días y medio eso supera al presupuesto anual del estado de Querétaro, y agrego otro dato, a CFE a CFE le costó 80 mil millones de pesos arreglar el problema en 3 días, porque los generadores privados se hicieron rosca no generaron... cuando dice CFE es a los mexicanos daño al erario 130 mil millones de pesos depender de un energético extranjero. Poncho Rodríguez también me gustaría, hablando de la energía ya no solo de la generación sino de la importancia de la energía como un factor de seguridad estratégica de seguridad nacional tampoco perdamos de vista cuando queríamos comprarle la gasolina a Venezuela y nos quedamos sin gasolina una semana en todo el país digo no, vamos a ver cuál fue el daño y cuánto fue y fue más por cuestiones ideológicas y no hubo ninguna responsabilidad donde hay 500 pipas que dice que para distribuir y para acabar con el huachicol se sigue vendiendo huachicol no lo podemos ver en todas las carreteras venga, no juguemos con este doble discurso vamos a decir las cosas claramente como son pero me vuelvo a centrar en el tema de la generación de energía nadie está hablando de la generación de energía nuclear por ejemplo nadie está hablando de la generación por litio que aquí tenemos yacimientos importantes nadie está hablando de esos sectores mineros estratégicos que devienen en fuentes de energía limpia nadie está hablando de esa parte y para explotar ese tipo de energías se necesita necesaria perdón se necesita la inversión privada se necesita inversión privada y tecnología tecnología que no hemos sido capaces de desarrollar en México y que vendría del extranjero ¿por qué nadie está hablando de esas formas alternas de generación? es un tema de debate todos hablan de energía nuclear todos hablan de litio todos hablan de cadmio todos hablan de grafito todos hablan de tierras raras incluido México hoy en los debates se está hablando pero a nivel internacional se habla de energías limpias se habla de almacenamiento pero en México vamos en el tema del carbón en México seguimos con el carbón tan es así que el 75 bueno si o no vamos en el tema del carbón en México no absolutamente para nada entonces ¿de qué estamos hablando? porque el despacho se construyen refinerías el despacho de las no no pero las refinerías no funcionan con carbón discúlpame no 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 pero son energías que obviamente son combustibles fósiles que hacen que la gente siga consumiendo gasolina y no electricidad que no se construya dos bocas y que de este país sigan saliendo 600 mil millones de pesos al año para importar de Texas la gasolina que se reciba que se reciba la tecnología que se nos transfiere el país se paraliza Aurelio si no importamos gasolina de este país estamos importando 30 mil millones de dólares ¿sabes cuánto cuesta dos bocas? 8 mil millones y cada año estamos importando 30 mil millones pero en esa misma lógica no estamos rezagados en el tiempo de lo que hoy por hoy tendríamos que estar discutiendo en términos de la reforma eléctrica sustentable tan solo aquí están los datos quien produce energía limpia en este país es Comisión Federal porque del 100% de la energía producida por Comisión Federal el 39% es limpia el 61% fósil los privados solamente producen el 17% limpia y el 83% fósil en este país en 2021 Alfonso Rodríguez te agradezco además infinitamente pero nos queda un minuto para breve de 30 segundos conclusión sobre esto que hemos estado discutiendo en esta temática a reserva de lo que digamos en rato hay que leer la iniciativa se están proponiendo que cada gente pueda tener paneles solares en sus azoteas hasta 500 megavatios hora eso es más que suficiente esa es una de las propuestas de la reforma eléctrica claro hoy se discutió hoy incluso la señalaron en el parlamento abierto cuando la idea es que la energía que sobraba se le vendía a la CFE y entonces la consecuencia natural sería que bajara el recibo pero no ya esto ya se echó por la borda aun cuando ya se habían firmado contratos con otros países con empresas de otros países que nos pueden traer una consecuencia terriblemente grave en paneles internacionales como país además de que aunque por ahí las desprecien las calificadoras con este tipo de cuestiones bajan el grado de inversión en nuestro país y para generar energía y para vivir y para existir se necesita lana y si no entra lana por medio de la inversión extranjera Poncho Rodríguez como siempre muchas gracias otra vez en Golpe de Mesa gracias Alfonso Rodríguez gracias muchas gracias Aurelio que tenga buenas noches muchas gracias hasta luego nos escuchamos en la próxima aquí en Golpe de Mesa una pausa y volvemos gracias Aurelio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reitero a nombre de mi compañero Andrés Esteves Nieto, también en este espacio de reflexión y análisis, y de mi compañera Alma González. ¿Qué participación debe tener con esta iniciativa? Justamente el empresario, la iniciativa privada, quienes aportan el dinero, quienes generan empleo, quienes generan desarrollo en este país, en esta propuesta que hace el presidente de la República. Porque le damos la palabra a Alfonso Rodríguez, si no tienes incómodo. Y me haces la misma pregunta. Con muchísimo gusto. No, pero ¿sabes qué? Me gustaría que primero contestara la pregunta. No, pero ¿cuál es el problema, Poncho? No, está bien, está bien, que lo haga Ángel Valdera. 96% de la tecnología que consume este país viene del extranjero. México necesita una clase empresarial fuerte, no subordinada a empresarios extranjeros. Necesitamos una clase empresarial mexicana que invierta en ciencia y tecnología, que le apueste efectivamente a las energías limpias, pero que no vaya a comprar los aerogeneradores de España, o que no se subordine a Iberdrola, que genera ya el 31% de la energía eléctrica en este país. A mí me gustaría saber simplemente, si le pregunto a Poncho, que me dieran el nombre de cinco empresas mexicanas machuchonas, que estén generando energía eólica, solar, y dónde están sus campos fotovoltaicos o aerogeneradores en Estados Unidos, en Canadá. Ni siquiera los conozco en México. Los nombres que yo escucho permanentemente son Iberdrola, Naturgy, Enel, Gas Natural. O sea, puras empresas extranjeras. Eso no es lo que necesita este país. Marcas extranjeras. Perdóname nada más una cosita, Poncho. Pero entonces, ¿la iniciativa privada debe o no participar? ¿Y hasta dónde, doctor? Debe de, debe de, tiene un 46% de la generación, que sería ideal como hicieron con los ventiladores mecánicos, que se desarrollaron aquí en Querétaro, Sidesi, Zafrán. Eso es lo que necesita México, que aquí se produzcan las vacunas, que aquí se produzcan los aerogeneradores. Estamos dos años de pandemia y no tenemos una vacuna. Exacto. Va a pasar años y no vamos a poner, tener un aerogenerador. Porque muy, muy pocos países... Que no tenemos desarrollo industrial, doctor. Hay una división internacional del trabajo. Ciencia y tecnología, pregúntale a Elon Musk, cuántos años tiene desarrollando los autos eléctricos. Los que trabajamos ciencia y tecnología lo sabemos, es un camino muy largo. Mira, solo las baterías y un litio. ¿Sabes de dónde vienen ahorita las baterías y un litio? Que todavía no son el presente. Vienen desde 1973 con un equipo inglés, que fueron los que ganaron el premio Nobel en 2019. Estamos hablando de 47 años para tener una batería que te dura solamente un día. Si no es un cambio, no se hace de un día para otro. No, para nada. Poncho Rodríguez, ¿qué hay que decir? ¿Hasta dónde tiene que llegar la participación de los empresarios en esta propuesta? Voy a dividir mi respuesta en dos. La primera es, no perdamos de vista que una marca no es lo mismo que una empresa. La marca puede ser extranjera, la empresa es una S.A. de C.B. porque está operando en México. Por lo tanto, es una empresa nacional. Vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo integrado. No nos podemos bajar de ese tren. No podemos caer en el chauvinismo de la década de los 70, de Luis Echeverría, con la sustitución de importaciones o en ese chauvinismo de empresas productivas del Estado que han sido un fracaso, no solo en México, sino en todo el mundo. Con esto pongo punto final a mi primera parte de la respuesta. Sí, sí, sí. Yo quiero citar aquí a la doctora Isareli Rosillo, que es una de las más respetadas y respetables ambientalistas de este país, donde ella nos invita en sus publicaciones, en sus trabajos, en sus estudios, esa abogada, nos invita a dimensionar el respeto a la vida y a los derechos de las personas cuando se está frente a un escenario hostil que imposibilita las actividades básicas de la supervivencia humana. La contaminación y el cambio climático son ese escenario hostil. Y la consecuencia de este despertar consciente es implementar medidas legales e institucionales como la suscripción de un tratado, de un acuerdo en París, como integrarte al protocolo de Kioto y también generar en el derecho interno un orden normativo como la Ley General del Cambio Climático. El objeto de esta ley se expresa en un sentido dogmático, que no ideológico, y en un sentido orgánico. Tiene por objeto garantizar un ambiente sano para las personas en concordancia con el artículo cuarto constitucional, conciencia ambiental, con base en lo que nos rige la conducta del hombre en sociedad, que es el derecho, la ley, la Ley General del Cambio Climático. No estoy oyendo a nuestros compañeros legisladores hablar de esto, por lo menos los compañeros legisladores del oficialismo, porque los del PAN sí lo han mencionado. Y por último, hablando de por qué Querétaro no produjo una vacuna, yo les recuerdo que Ignacio Loyola, el diputado Ignacio Loyola, presentó una iniciativa hace apenas unos meses para que en el presupuesto se integrara una cantidad de dinero, y era muy poquito, no me acuerdo ahorita de la cifra, para la Universidad Autónoma de Querétaro, que ya estaba desarrollando una vacuna. Los principales en oponerse fueron los diputados oficialistas del PT, de Morena y del Partido Verde, que tampoco oigo a los verdes, tampoco los oigo, tampoco oigo al Partido Verde. Bueno, la ideologización obviamente de la propuesta de la reforma eléctrica en nuestro país. La siguiente pregunta que me están haciendo, y además gracias a la gente que nos hace favor de comunicarse con nosotros, es saber y distinguir en términos legislativos, obviamente cuando se discuta en el Congreso Federal ante 500 legisladores, con una mayoría, como lo hicieron en otros tiempos y en otros momentos, otros gobiernos, mi querido doctor Ángel Valderas Puga, lo más seguro es que la reforma eléctrica va a ser una realidad inminente en este país en los próximos años. Mira, yo creo que va a haber cambios. Si quieres llegar a un consenso, tienes que incluir a otras fuerzas políticas. Tuvimos cinco años para revisar la reforma energética de 2013, concedamos que le hicieron de buena fe, fue un desastre en términos de los precios al consumidor. Se tiene que revisar. A ver, ¿esta propuesta es una propuesta que le apuesta a las energías sucias? No. Uno de los campos más grandes de energía fotovoltaica está a punto de construirse en Sonora. Se habla mucho de contaminación. A mí me sorprende porque hoy México se ha llenado de supuestos ambientalistas que se quedaron callados con la contaminación de las mineras canadienses que han estado contaminando el país y con la cual no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Napoleón Gómez Urrutia es senador canadiense. Habemos una serie de agencias inmobiliarias que andan construyendo por todos lados, agotándose el agua, tienen sus pozos privados, quieren construir en zonas de reserva ecológica. A ver, ¿qué opina? Pero ahí hay una. Ahí hay un pues en el momento muy actual. ¿Qué onda con Napoleón Gómez Urrutia? No. ¿Qué onda con él? A ver. ¿Qué onda con él? A ver, es para empezar, ciudadano canadiense. Sí. El líder del sindicato. De los mineros. Este, ¿qué onda? ¿Qué onda con él? Sí, pero. ¿Qué onda con él? Estamos hablando de estos ambientalistas que curiosamente cuando se da una reforma en el sector eléctrico o en Pemex o cuando llega el gobierno de la 4T, ahora sí se convierten en ecologistas. Yo quisiera que me dijeran cuál fue la herencia de dos sexenios del PAN y del PRI en donde tuvieron el precio del barril de petróleo a más de 100 dólares. ¿Invirtieron en energías limpias y renovables? No. No invirtieron. La suma de energías eólicas y renovables con los tres últimos sexenios fue apenas de un 5%. ¿Y dónde está Romero de Champ? ¿Dónde está Romero de Champ? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Estaba saludando a Felipe Calderón. ¿Dónde está ahora? Así como García Luna. ¿Dónde está ahora? Así como García Luna. ¿Dónde está Romero de Champ? Cuando dijiste lo de la Policía Federal, claro que tienes que limpiar porque García Luna, Cárdenas Palomino y Juan Ramón Pequeño están presos en Estados Unidos por narcotráfico y ellos dirigían la Policía Federal con Felipe Calderón, con García Luna y con Enrique Peña. Pero hablábamos de la... Peña Pémex, a ver, sí, 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 ¿dónde está la lana de Pémex? Exacto, ¿dónde está la lana de Pémex? Pregúntale a Romero de Champ, ¿dónde está? ¿Tan solo vas a ver los ingresos? ¿Dónde está ese señor? ¿Quién era el director de Pémex? Oye, y Napoleón. ¿Pepel? Y Napoleón. ¿Quién era? ¿Quién dirigía la CNER? Georgina Kessel, Felipe Calderón. Georgina Kessel. Los hijos de Marta Sagún. ¿Por qué no nos explican ozonografía y la Caja Libertad? ¿De cuándo acá estos señores se convirtieron en vendedores de barcos para Pémex? Oye, doctor, pero entonces, ¿cómo podemos entender lo que realmente es el fundamento esencial de la reforma eléctrica en este país? Dos cosas. Para la gente que nos escucha. Dos cosas. Y que a lo mejor no conoce mucha de esa problemática. Dos cosas. Por favor. A nosotros lo que nos interesa, y a las pequeñas y... A las minpimes, ¿no? A las microempresarios, a las empresas medianas, y a las empresas grandes, son dos cosas, como todos los energéticos. Accesibilidad, que cuando le aprietes, tengas electricidad. Y segundo, que la puedas pagar. Si no se cumplen alguno de esos dos, estás en pobreza energética. Hoy en España, el 27% de la gente está en pobreza energética porque o paga la energía eléctrica o come. Y ahí te va. Uno cree que nada más son la gente común y corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita en República, principio de enero, entrevistan a un empresario textil, cinco plantas, dice, yo pagaba siete millones de pesos mensuales de electricidad, a diciembre estaba pagando 28 millones, el 100% de sus costos. En España está todavía cerrada la planta de Basauri de Sidenor, una de las principales siderúrgicas de España, porque no pueden pagar la electricidad, y han tronado una serie de panaderías, negocios de alimentos, hostelería, porque no pueden pagar la electricidad. Entonces yo sintetizo qué busca la reforma. Por favor, por favor, doctor. No, los dos puntos, que tengas acceso a la electricidad y que la puedas pagar. Que la puedas pagar quiere decir que tengamos un mejor nivel económico. No, que las tarifas sean justas. O que las tarifas sean... Que las tarifas sean justas, que no vayas al lucro excesivo, como está pasando en España, como está pasando en Italia. ¿Sería fortalecer también la Comisión Federal de Electricidad? Es que esa es la idea. Mira, la electricidad ahorita en Texas, en febrero, los recibos se dispararon de 200 dólares a 4 mil dólares. O sea, estamos hablando de 80 mil pesos que se dispararon en electricidad. Eso no es posible. La gente no los puede pagar. Murieron 70 personas de hipotermia en Texas porque no pueden pagar la electricidad. Perdón, doctor, pero la Comisión Federal de Electricidad ha sido incompetente. Incompetente, ha sido... Totalmente. Administrada por el PAN y por el PRIMOS. Pero también va a ser... La CFE, que no tenemos una queja de la CFE y es una... Todos coincidimos, administrar con el PRIMOS. Cierto, no es cierto. Darle más dinero, darle más recursos, que darle más opciones para que la administre de esa manera. Así fue, ahí está la famosa foto de Felipe Calderón, saludando a Romero de Champs, donde se ve su reloj o de Mar Pigué. Así fue CFE. Pero eso no quiere decir que sí. A ver, mira, yo estoy de acuerdo en algo, yo estoy de acuerdo en algo y creo que tú también y todos estaremos de acuerdo. Se trata de pagar menos, no de pagar más. En eso estamos de acuerdo, caramba. Todos. Pero ojo, conciencia ambiental, conciencia ambiental, no se trata de ver cuánto pagas o cuánto no, sino de cuánto dejas de contaminar porque se va a morir este planeta. No vamos a dejarle nada a las generaciones. Lo estamos matando. Y yo creo que también ahí estamos de acuerdo en que es importante una economía competitiva y sustentable. Las energías renovables, como el viento, son ilimitadas. Vamos a decir, son infinitas. Infinitas. E intermitentes. Ahora, para esto se necesita tecnología. Se necesita tecnología. Sí. Bueno, siempre va a haber sol, ¿eh? Se necesita inversión. Se necesita tecnología, se necesita inversión en tecnología, ¿sí? Nada, es gratis. Perdón, no tenemos aquí desarrollada la tecnología, no tenemos tampoco la capacidad per se de como país o como empresas de socios 100% mexicanos de poder desarrollar esto. Vivimos en un mundo global, la libre competencia, la libre competencia, en demérito de las llamadas empresas productivas del Estado, que son las más improductivas. Independientemente de quién las administre, la función del Estado no es producir riqueza, es permitir que los particulares generen la riqueza, recaudar impuestos y efectuar un gasto público. Solidaridad, subsidiariedad, bien común, todo centrado en la dignidad del ser humano. Poncho Rodríguez. Y la conciencia ambiental. Poncho Rodríguez, déjame hacer una pausa, la última pausa, si no tiene inconveniente, platicando en esta mesa de análisis, en este golpe de mesa, con el doctor Ángel Valderas Puga, conocedor, experto además en materia energética, y gracias también a mi compañero y amigo abogado, Alfonso Poncho Rodríguez. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, regresamos enseguida con más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué podríamos decir en esta última conclusión, en estos minutos que quedan, doctor Ángel Valderas? El país necesita creer en sí mismo, necesita empresarios que le apuesten a México, necesita instituciones que le apuesten a México. Yo creo que tenemos los recursos humanos suficientes. Tenemos una empresa sólida que recordemos que la electricidad se nacionalizó porque solamente el 38% de las personas tenían acceso a la electricidad. Porque a las empresas privadas... En 1960. En 1960. Que se inscriba en la facultad de ingeniería, a la facultad de ingeniería eléctrica, que estudie cuatro años ingeniería eléctrica, que estudie un posgrado en ingeniería eléctrica, una maestría de tres años en ingeniería eléctrica, un doctorado de cuatro años en ingeniería eléctrica y que luego reserva dos problemas técnicos que nadie ha podido resolver hasta el momento, ni en el MIT, ni en China, ni en Alemania, ni en nada. Es almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. El litio va a contaminar, el litio es un mineral. Cuando saquemos el litio vamos a contaminar. ¿Qué se tiene que buscar en este esquema? Un equilibrio. La otra opción, y yo sí estoy de acuerdo porque hago una vida austera, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿A automóviles? ¿A viajar en avión? ¿A no tener encendidas todas estas luces? Órale, vamos a entrarle todos. Yo creo que es un equilibrio, es un equilibrio sano. La pandemia nos ha dicho que el planeta nos necesita, pero tenemos que ser equilibrados. Y aunque México redujera a cero por ciento las emisiones de hidróxido de carbono, nosotros no resolvemos el problema porque ahí está el otro noventa y ocho punto siete contaminando. ¿Este problema lo va a resolver la actual administración? No, para nada. Pero entonces, ¿qué sigue? Es avanzar de manera gradual, es poner las bases para tener, recuperar una industria eléctrica nacional con control del Estado, porque Electricité de France, el 80% de las acciones las controla el Estado, en el más del 80%, Electricité de France es del 84% el Estado. Y en Italia el NL es el 81%. Ahora, ve en España, donde no controla el Estado, es un caos porque el gobierno les dice a las empresas, oigan, bájenle el precio, me están quebrando empresas, me están quebrando negocios, y ¿sabes con qué amenazan las empresas? Prácticamente con un golpe de Estado, porque le dicen cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco, no te vamos a aprobar los presupuestos generales, en España significa la caída del gobierno. De ese calibre son los oligopolios, amenazaron con cerrar las centrales nucleares, amenazaron con sacar las inversiones al Reino Unido, o sea, no, no, aquí necesitamos gente que le apueste a México, yo creo que sí tenemos las bases, este puede ser un buen comienzo, y repito, ese 46% es un negocio magnífico para que empresarios mexicanos nos enseñen que quieren verdaderamente competir y no estar subordinados permanentemente a empresas extranjeras. Cualquier litro de gasolina que tú le compras a Shell, las ganancias terminan en Rotterdam. En otro lugar. Así de sencillo. Doctor Ángel Valderaz Puga, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias a ustedes, y Poncho, muchísimo gusto en haber discutido contigo. Concluye, porque usted tiene que irse, ¿no? Sí, no, mira, yo simplemente digo, hay que dar una oportunidad, hay que revisar la ley, y sin prejuicios, sin prejuicios, a ver, no sin ideología, no, sin prejuicios, rescatar lo que se coincida que es bueno, revisar lo que se considera que en este momento no es lo más adecuado, y tratar de sacar una reforma por consenso. Poncho Rodríguez, conclusión. Rápidamente, igual, agradecer la oportunidad de charlar con un hombre tan preparado como el doctor Ángel Valderaz, un verdadero privilegio. Seguramente tendremos ocasión de platicar en muchas ocasiones. En este orden de ideas, yo lo que concluyo de manera global. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y esas llamadas empresas productivas del Estado son improductivas. El Estado no está para generar riqueza, está para regular las condiciones y permitir que los particulares generen esa riqueza y efectuar el gasto público solidaria, subsidiaria, y viendo siempre por la dignidad de la persona humana, en un bien común. En un bien común, no es mucho pedir. En el caso del cambio climático, perdón, quiero escuchar a los legisladores de los partidos oficialistas hablar de lo que los técnicos como el doctor Ángel Valderaz están mencionando. Quiero que se hable de la Ley General del Cambio Climático. Quiero que se hable de la libre competencia, quiero que se hable de energías limpias para las cuales necesitamos tecnología e inversión extranjera. Y que de alguna manera se convierte en una propuesta moderna de lo que realmente tiene que ver con este desarrollo de lo que significaría una composición económica a nivel global que nos implicaría la necesaria participación de los empresarios a nivel nacional y a nivel internacional en el tema de la energía eléctrica, por lo menos. Sin perder de vista, Aurelio Peña, que estamos viviendo en un mundo integrado, en un mundo global. Y si nos queremos zafar como Corea del Norte, bueno, pues ahí están las consecuencias. Si nos queremos aislar como Cuba, que ponen el llanto del embargo, o Venezuela. Si nos queremos aislar del concierto internacional, pues entonces la consecuencia no va a ser buena ni para el gobierno ni para los ciudadanos. Poncho, nos queda un minuto nada más de tiempo a agradecerle, como siempre usted, su amable compañía. Pero decían los clásicos del liberalismo económico, el mejor gobierno es el que no gobierna. ¿Una empresa del Estado que se encargue de dotar de energía eléctrica, de cobrarla, de poner los precios, servirá realmente para el desarrollo económico, pensando frente al teme que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá de los compromisos que hoy por hoy tendría que asumir la economía nacional? No podemos abstraernos de esos tratados internacionales, que si aquí en México decidimos no honrarlos, a lo mejor no hay una consecuencia del pueblo hacia el gobierno, que se verá en las elecciones. No, el problema es las sanciones a las que nos haremos acreedores como país en los paneles internacionales del T-MEC. Ya hay una denuncia el 12 de enero, hay un extrañamiento del Senado de los Estados Unidos. México no está honrando su compromiso ambiental en el T-MEC, que fue el nuevo Tratado de Libre Comercio, integración mundial. No podemos pedirle a la gente que apueste por México cuando cada rato les cambiamos las condiciones. Finalmente decías y convocabas a los legisladores de los otros partidos ambientalistas o de los partidos oficialistas. Tampoco hemos escuchado la mera verdad, mi querido Poncho Rodríguez, a los legisladores del PAN o del PRI o del PRD, hablando de este tema tan importante para la República. Aquí estoy hablando yo a nombre de la fórmula que encabeza mi amigo Ignacio Loyola Vera, y estamos hablando de cuestiones de carácter jurídico, que es lo que a nosotros compete, y se han invitado técnicos especialistas en la materia para participar en los foros, hablando con la idea o con la propuesta del Partido de Acción Nacional. Yo te invito a que de alguna manera leas el comunicado de prensa del coordinador de la facción parlamentaria, que entre otras cosas destaca que se pretende eliminar con esta reforma del Partido Oficialista la libre competencia, que es materia ya superada de la anterior reforma que ya fue discutida. También se está hablando de que nos estamos apartando de los tratados internacionales, se está hablando de que se pretende retornar a un monopolio que no es realmente lo que decía el doctor Ángel Valderas. Además dijo algo, no lo va a resolver tampoco este gobierno federal. El tema da para muchos años de análisis, de debate, de discusión, y que todavía nos faltaría para que pudiéramos entender realmente lo que nos toca jugar hoy como país. No más que para 2024 estamos obligados en 2024 a generar el 35% de nuestra energía con fuentes limpias. Estamos obligados a eso. Así como vamos, no lo vamos a lograr. Y esto puede traer sanciones jurídicas y económicas muy graves para nuestro país. Eso no atrae la inversión. Las calificadoras dicen no creas en México porque te van a cambiar las condiciones, te van a cambiar la jugada. Alfonso, Poncho Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Aurelio Peña, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, mi querido Poncho Rodríguez. Sin duda alguna el tema de la reforma eléctrica, un tema fundamental, importante, no solamente para el presente, sino para el futuro inmediato, no solamente de México y de Querétaro y de los 18 municipios, de lo que eso implica también para que podamos entender el papel que nos toca jugar en esta situación, en esta disyuntiva, en esta coyuntura que hoy está escribiendo el gobierno de la República con esta propuesta de la reforma eléctrica que se estará discutiendo en el Congreso Federal. A nombre de todo el equipo técnico, le agradezco infinitamente el favor de su compañía, aquí en Televisa, Querétaro, también en Radar, en la 107.5 de la frecuencia modulada, también en Radar 71, en la tele de Querétaro, para que nos haga favor de seguirnos y escucharnos como siempre en estos espacios de discusión y de análisis que hacemos, que construimos todos los días para servir a todos ustedes. A nombre del gran equipo de productores, de editores, de camarógrafos y que hacen posible este espacio de noticias y de análisis, le agradezco infinitamente su compañía. Soy Aurelio Peña, que tenga usted muy buenas noches, muchas gracias, y mañana temprano a las 6 de la mañana en la 107.5 de FM, en la primera emisión, Primero Dios, ahí nos escuchamos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches y hasta la próxima.